Elefantes y un oso polar Quinocerontes y jirafas podrás encontrar Hay delfines y una ballena azul Liderazgo natural, animales como tú El zoo del enabú, animales como tú Un zoo para gozar de la naturaleza En libertad, en libertad Liderazgo natural, cocodrilos, gorilas y un león Osos, panda, orangutanes y un camaleón Hay serpientes y un águila real Guacamayos y tortugas, iguanas y un tucán El zoo del enabú, animales como tú Un zoo para gozar de la naturaleza En libertad, en libertad Mira las ardillas, contempla los lobos Son nuestros hermanos, no estamos solos Ellos nos enseñan lo que es el amor Lo natural, lo natural es siempre Lo mejor, lo mejor El zoo del enabú, animales como tú Un zoo para gozar de la naturaleza En libertad, en libertad En libertad, liderazgo natural Bienvenidos a Sin Comercial La casa, la casa de todos ustedes Hoy abriendo las puertas para el zoo del enabú Con este gran invitado, el oso polar Mi querida Elena, todos tuyos listos para aprender y desarrollarnos Bienvenida Hola querido Pepe, como en este zoo Que abrimos con tanto cariño y con tanto amor Como una escuela de la vida para todos y para todas Porque realmente cada día tengo más claro Que en esa contemplación de la naturaleza Encontramos las respuestas que quizá la vida moderna nos niega Y fijaros que en este pequeño impas que hemos tenido Porque la vida es impredecible Como es impredecible para el oso polar Y ahora vamos a ver toda su idiosincrasia Todas sus cualidades, características, curiosidades Toda su simbología La vida es impredecible La vida es la que va mandando, marca el ritmo Y la que nos va sorprendiendo A veces con sorpresas agradables A veces con otras que no esperábamos Pero siempre implacable Y siempre llena de aprendizaje Y hoy fíjate querido amigo Pepe Que me gustaría empezar con una cita Que me encontré el otro día En un libro ordenando mi biblioteca Un libro de Walt Whitman Encontré esta cita que me enamoró Y que me guardo ya para siempre en nuestro zoo Y dice lo siguiente Dice nuestro querido amigo Walt Whitman Este de las brindas de hierba Este escritor, poeta americano Lleno de sensibilidad, amante de la naturaleza sin duda Que decía esto Creo que podría transformarme Y vivir con los animales Son tan apacibles y dueños de sí mismos Me paro a contemplarlos durante tiempo Y más tiempo Y nunca me canso Nunca es suficiente Los animales no sudan ¿Os habéis fijado? No se quejan de su suerte No se pasan la noche en vela Llorando por sus pecados No me fastidian Hablando de sus errores y sus fracasos Ninguno está insatisfecho Ni enloquecido Con la manía de poseer cosas Ninguno se arrodilla entre todo No envidian Ni codician Ni mienten Tienen un sentido impecable Del honor Y de la lealtad Ninguno es egoísta Ni desgraciado En todo el ancho mundo Creo sin duda Que yo podría transformarme Y vivir con los animales Bueno, me parece una cita bellísima Y ya sé que lo digo siempre Querido amigo Pepe Pero es que es verdad Hoy os presento Otro de mis animales favoritos El oso polar Ese peludo, gigante Blanco, despampanante Sencillamente Nos deja sin palabras, ¿no? Y bueno, pues Vamos a empezar por lo básico Como siempre nos gusta Aprovechar el tiempo Y aprender cosas Nos une a ti y a mí, Pepe Es esa curiosidad Por aprender cosas nuevas Y por realmente encontrar inspiración En esos lugares Que nos la ofrece Como es, por ejemplo La naturaleza Bueno, pues El oso polar es un mamífero Perteneciente a la familia de los osos Ursidae Y al género Ursus maritimus Viven en las regiones polares De todo el mundo Pues, por ejemplo En Groenlandia En Canadá En Rusia En Alaska En Noruega Allá donde hay hielo Y nieve Es allí que este habitante Solitario Se desplaza Y vive En ese clima Tan frío Tan lleno de nieve De hielo Tan blanco Como su propio Nombre indica El oso polar blanco Nos dice sin duda Donde vive Y por qué Porque fijaros Que sabéis que Tienen una gruesísima Capa de grasa De hasta 10 centímetros De grosor Que les protege del frío Solamente comparable Si recuerdas Querido amigo A las morsas Que tuvimos aquí Invitadas Tienen un capítulo Especial Vinieron invitadas A nuestro zoo Las entrevistamos a fondo Nos enamoramos De todas sus curiosidades Y realmente El oso polar Tienen en común Esto con la morsa Y además Son rivales Y compiten En el mismo territorio Y fijaros que Con esta capa de grasa Tan potente Tienen suficiente Para hacer frente A cualquier tormenta De nieve Para sus hibernaciones Y tienen unas patas Tan grandes Como curiosidad Que pueden llegar A medir hasta 300 centímetros De diámetro Eso es casi Querido amigo Pepe Como una pizza familiar ¿Qué te parece? Genial Grandísimo ¿No? Y además El tamaño Que conlleva Con esta majestuosidad Que tienen Y que los ves En esa Tremenda inmensidad Solitarios Calculadores Pensando Todo el tiempo Maravilloso Pues mira Su frase célebre ¿Qué nos dejaría Así como titular En esta entrevista? Y que A modo de Gurú Que nos puede guiar Si es en tu caso Como a mí Que te enamora Este animal Yo me he puesto hoy En mi camiseta En mi foto de perfil Aquí en Clubhouse Un cachorro De oso polar Porque ahora veremos También Como son de impecables Una vez más Las madres De la naturaleza Nos dan enormes lecciones Pero nos deja Fíjate El oso polar Pepe Es un símbolo Rotundo Y potente Y poderoso De la responsabilidad Algo que nos cuesta muchísimo A los seres humanos Y él nos diría algo así ¿Quién dice que tu vida Tenga que tener un final feliz? Cada decisión Te aleja O te acerca No fracasamos Aprendemos Y seguimos intentándolo Sé responsable De tus actos No sé a ti Pepe Pero a mí me parece esto Rotundo Y magnífico Como para apuntar En la bitácora ¿Verdad? Totalmente contundente Asertivo Y además Determinante Y claro Me conecta A este cargo De tus responsabilidades Eso me encanta Como nos cuesta A los seres humanos La responsabilidad Nos encanta Enseguida Pues ponernos En el lugar de la víctima O caer en esa quejitis O lamentarnos De nuestra mala suerte Si fuéramos más conscientes Porque el oso polar Sabe mucho de esto Fijaros Que es una de las especies Animales Más icónicas Y conocidas del mundo Conocidos como osos blancos O como osos polares Y nativos del ártico Es el mayor depredador terrestre En agua En el mar Hay depredadores más grandes Pero en la tierra El mayor de todos Es el oso polar No tiene parangón Nadie puede compararse con él Pero bueno Vamos a estudiarlo un poquito Más a fondo Y vamos a ver sus características Y fijaros Que hablamos de osos Y pues enseguida Pues hemos tenido aquí De invitado al oso pardo Incluso tuvimos Al oso panda Pero nada tiene que ver Con su primo de China El oso panda Ni con el oso pardo tampoco Aunque tienen muchísimas cosas En común Y son de la misma familia De los ursus Son tremendamente diferentes Su hábitat Los condiciona Y los marca Y ni su carácter Ni su temperamento Ni su psicología Es la misma El oso polar Es sin duda El más serio De todos Porque si recordamos Pues enseguida Tenemos el imaginario colectivo Ese oso panda Haciendo la croqueta Comiendo bambú Repanchingado ¿No? Con su ternura Su modo de jugar Tan divertido El oso pardo ¿No? Poderoso Y grande Y fuerte Pero a la vez contundente Relajado Goloso Comiendo miel Buscando siempre Las mejores frutas El oso polar Es el más serio Porque también su vida Es la más dura De todas ¿No? Es un animal impresionante Sus características físicas Han tenido que adaptarse Para poder sobrevivir En este clima De tan duro Del ártico Donde todo es nieve Y hielo Así que Ese pelaje Tan grueso Y tan denso Que tiene Les permite mantener Su cuerpo caliente Incluso en las temperaturas Extremadamente frías De los hábitats Donde viven Ese pelaje Que aparentemente Es blanco Ahora veremos Que tiene Esto es Hay que estudiarlo Y matizarlo Les permite camuflarse En el entorno Y es extremadamente hidrófobo Lo que quiere decir Que Rotundamente Ese pelo Es absolutamente impermeable La piel Debajo de ese pelaje Es de color negro ¿Sí? El oso polar blanco No es blanco Lleva un abrigo blanco Pero debajo del abrigo Tiene la piel De pelo Color oscuro Lo que le permite Absorber el calor Del sol En los días soleados Y en las épocas Más amables De primavera y verano Y es así Que tiene Estas capas Que le permiten Pues adaptarse Al clima Y defenderse Contra Contra ese invierno El oso polar Tiene como ya vemos Esas patas grandes Y fuertes Que le permiten Caminar sobre la nieve Y el hielo con facilidad Tiene las patas Más grandes Que cualquiera De sus primos hermanos Precisamente por esto Hay que andar Sobre la nieve Y además Tienen garras Afiladas Y retráctiles Y retráctiles Que les van a permitir Cazar Y atrapar A sus presas Fijaros que el oso polar Es exclusivamente carnívoro Vemos aquí Ya la primera Característica rotunda El oso Tanto El oso pardo O el oso negro americano Son osos Que son Omnívoros Comen de todo Comen fruta Comen plantas Comen carne Pescado Insectos Comen miel Comen huevos Comen de todo Porque viven en el bosque Y el clima es otro El oso panda Como veíamos Su carácter todavía Se había dulcificado más Porque se había habituado A comer el bambú Que abunda En los bosques templados de China Con lo cual El alimento nunca le faltaba Por eso el panda Vive relajado Feliz Disfrutón Porque no tiene que preocuparse Por buscar el alimento Tampoco el oso pardo Porque el bosque Es fructífero todo el año Y hay alimentos Al alcance de la mano Y se puede alimentar El oso glotón Con cierta facilidad Sin embargo Para el oso polar Que su vida Depende de la caza Fijaros Que se alimenta Principalmente De focas Y la foca Tuvo aquí un capítulo También especial Es un ser extremadamente Ágil En el agua Cazar una foca Amigos y amigas De nuestro zoo No es cualquier cosa No es nada Fácil Así que el oso polar Se ha convertido En un experto cazador Detectan a las focas Debajo del hielo Bueno También se pueden alimentar Efectivamente De peces De aves marinas También de morsas De cualquier cosa De cualquier cosa Que camine Aunque en los hábitats En los que viven Efectivamente La vida Es complicada Y fijaros Que para mí Precisa comer 40 kilos De comida En un solo día Cazar No es fácil En estos hábitats Donde tienen que Entre trozos de hielo Que flotan Hay que nadar Hay que buscar Donde están esas focas Hay que acechar Hay que estudiarlas Hay que esperar El momento oportuno El oso polar Es el más responsable Y el más serio De todos Porque su supervivencia Es del día a día Yo siempre me consuelo Cuando veo Que se hace difícil Esto del final de mes O Complica la vida ¿No? Y siempre pienso La vida es cuestión De vida o muerte Incluso para nosotros La vida es cuestión De vida o muerte Valga la redundancia Pero nosotros Vivimos de otra manera Imagínate que tu vida Dependiera De lo que vas a hacer hoy De cada decisión Que vas a tomar hoy De cada paso Que vas a dar hoy Esa es la responsabilidad ¿No? Y a mí me gusta El oso polar Y lo llevo en mi corazón Porque me recuerda La importancia De cada palabra Que pronuncio De cada gesto Que hago De cada whatsapp Que mando De cada cosa Que comparto En mis redes De cada cosa Que escribo De todo lo que comunico De cada mirada Que le dedico A mi hijo en casa De cómo me dirijo A mi pareja De cómo me relaciono En el entorno De cómo trato Con las personas Con las que trabajo Porque creo Que realmente Si no perdiéramos Eso de vista Nuestra vida Sería un completo éxito Y no hablo De tener más o menos De tener más o menos De tener más o menos Abundancia Que por supuesto Hablo de que tendríamos Esa plenitud De ser dueños De todas y cada una De nuestras decisiones Y de que ellas Nos encaminen Y nos guíen Y nos lleven Hacia esa plenitud Que creo que al final Es lo que nos Lo que nos hace Vivir en paz No tanto la felicidad Como una meta Inalcanzable Porque esa felicidad Se trata En logros concretos En momentos puntuales En esos Instantes ¿No? De brillo Pero luego esa plenitud De poder vivir Y vivirlo todo Como merece Todo aquello Con lo que la vida Nos sorprenda cada día Esa responsabilidad Creo que nos haría Muchísimo más conscientes Y nos permitiría Vivir la vida Mucho más de verdad No sé qué opinas Amigo Pepe Sí, totalmente Y eso es lo que Al principio Y al final del día Nos da Este sentido De lo que hemos Platicado tantas veces No salir con el vaso vacío A ver que no lo llena Sino mejor orden Ver cuántos vasos Podemos llenar Con nuestra jarra Y esa jarra Se va llenando Con la colección De acciones Y de decisiones Que tomamos Muchas veces Acertadas Pero que traen Un aprendizaje Profundo Y grande Y que A veces nos sacude Y nos sacude fuerte Pero Si lo notamos Si lo documentamos Es cuando Empiezan a salir Estos anillos En la corteza Y yo creo que Esto es lo que Lo que nos está enseñando En este momento El oso y la osa polar Porque Esto es así Depende de tu día a día Y eso me encantó Pues sí Para mí siempre presente Esta responsabilidad Y sobre todo como mamá Porque ahora veremos Si ya es difícil ser oso Polar Seas macho Hembra La especie en sí Para las mamás Cuando están criando Todavía mucho más ¿No? Y esa responsabilidad Se hace muchísimo más evidente ¿No? Y yo veo En esa profundidad Veo una belleza Y veo Eso que digo yo siempre De que lo salvaje Nos salva Y de cómo conectar Con esa naturaleza Realmente nos da información De cuán resilientes somos Cuán poderosos Cuán sabios, inteligentes y capaces Y cómo tenemos La capacidad de sobreponernos a cualquier cosa Y cómo a veces en la vida Lo que hacemos todo el tiempo Es perder seguridad Perder confianza Perder Y perder esas capacidades En vez de ir sumando ¿No? Cuando nos pasa algo Nos merma Nos cuesta muchísimo Sobreponernos al fracaso Tenemos muchísimo miedo A equivocarnos ¿No? Y realmente creo que esto Conecta directamente Con esto de la responsabilidad Fijaros que en el hábitat Del oso polar La comida escasea Con lo cual No pueden vivir en manada Porque entonces Alertarían A las posibles presas El éxito De su supervivencia Depende De que la caza Se hace en soledad Y de que viven en soledad Así que cubren Grandes distancias Mientras cazan Y buscan ese alimento Pasan la mayor parte De su tiempo En el hielo marino También se mueven En tierra firme Cuando se mueven Entre áreas de hielo Cuando el hielo se derrite En las épocas del deshielo O incluso ahora Ya debido al cambio climático Pues también Su vida está cambiando Y su hábitat está En peligro Ciertamente Están en un momento vulnerable Pero fijaros Que no pueden nadar Indefinidamente Ellos necesitan Descansar Y cazar Necesitan dormir En tierra firme Precisan De buscar Esa seguridad De hecho Hibernan Durante casi Cinco o seis meses Aproximadamente Y para ello Necesitan comer Todo lo posible En las épocas Más tibias Llenarse a tope el estómago Para acumular esa grasa Que les va a permitir Luego entrar en ese estado De hibernación En el cual Se ralentiza todo su metabolismo Baja el ritmo cardíaco La temperatura corporal Y el animalito Queda en un estado De letargo Hasta que Que llega un poquito Ese tiempo En el que podemos despertar Y volver a la carga Ese pelaje Que como ya os digo En realidad Es transparente Y es hueco Le da ese aspecto blanco Y esponjoso Que vemos ¿No? En esos vídeos Tenemos esa fortuna De disfrutar Hoy en día ya Me he sorprendido Esta semana Buscando en Instagram Hay muchísimos perfiles En los cuales podemos Deleitarnos Con vida real De los animales Ya pues grabados Con nuevas tecnologías Que nos permiten Acercarnos mucho más Y verlos En su auténtico Estado natural Que es como ahora Deberíamos de estudiarlos Y que ya podamos Erradicar Esos lugares Donde los tenemos De alguna manera Prisioneros Aunque a la vez Yo creo que son el regalo Que nos hacen al mundo Como especie ¿No? Poder contemplar Un animal de cerca Y mirarte a los ojos Siempre lo digo Creo que Agradecida enormemente De las oportunidades Que he tenido Pero que bonito Contemplarlos En su estado salvaje Y natural ¿No? Y fijaros Que el oso polar Pues que tiene un sentido Del olfato Super mega desarrollado Detectan Una presa A kilómetros De distancia Es decir Pueden oler una foca Entre 8 y 10 kilómetros De distancia Además Pueden oler De abajo De la capa de hielo Hasta un metro De profundidad Si hay pingüinos Pasando por debajo O una manada De focas El oso polar Enseguida Le saltan las alarmas El olfato y el oído Privilegiado Que tiene Le avisan Y su mordida Es más fuerte Que la de un gran tiburón blanco Imaginaros Imaginaros Que podríamos comparar La del tiburón Es aproximadamente De 86 kilos Fuerza ¿No? Esa relación Sin embargo La del oso polar La duplica Casi casi Tan grande Como la del león africano ¿No? Realmente es un animal Con una mordida Absolutamente Brutal Y fíjate Que su cabeza Es muy pequeña Comparada con su cuerpo Si vemos el oso pardo Por ejemplo Es mucho más Está más equilibrada Su cabeza Con el cuerpo Sin embargo El oso polar Para poder deslizarse En la nieve Y poder andar Sobre el hielo En su aerodinámica En esa alta tecnología Como siempre digo Del diseño De su especie Su cabeza Es más pequeña Que el cuerpo El cuerpo Es bastante más grande En comparación ¿No? Pero tiene una mordida Absolutamente letal Pueden comunicarse Utilizando Solamente sus pies Y es que A cada paso Que da un oso polar Sus patas traseras Dejan tras de sí Un rastro químico Perfumado De esta manera Se comunican A través De extensos territorios Y marcan Esas zonas De caza Entre los rivales De la misma especie Porque eso sí Son muy agresivos Y muy territoriales Y luchan Entre ellos Porque como bien os digo Es cuestión de vida O muerte ¿No te parece Pepe Que nuestros pies Son aburridísimos? Imagínate ir dejando Un rastro químico Perfumado Tras de ti Cuando corres Bueno Hay quienes sí Tienen su perfume No propiamente un perfume Pero Qué increíble Y ahorita lo que está escuchando Este Este Mensaje Es decir Su cabeza es Más pequeña Que todo su cuerpo O la parte del órgano Más pequeño Todo su cuerpo Pero que Acumula toda esta inteligencia Y toda esta sabiduría Para que Los pueda mantener En el camino De disfrutar De pasarla bien Que luego de repente Nosotros pensamos Que esa soledad Es estar solitarios Es triste ¿No? Y a lo mejor no Es un buen aprendizaje Para comunicarnos Con nosotros mismos Para saber Cuáles son las lecciones Que podamos aprender Y luego después Pasar adelante Enseñarlas ¿No? Tenemos muchos Místicos solitarios En la naturaleza Por ejemplo Si recuerdas El rinoceronte También es un animal Que pasa su vida En soledad El guepardo Dependiendo de cada especie El necesitar de la manada La sociabilidad Es un añadido Que ayuda a la supervivencia No es una condición Que tengan todas las especies El grupo Es un sostén Es un soporte Para la especie En general Por eso los humanos La precisamos Por nuestra vulnerabilidad No tenemos La mordida Del oso blanco No tenemos La fuerza del león No tenemos La envergadura Del elefante Necesitamos Esa protección Que nos da el grupo El ser sociables Nos permite aprender Como veíamos También en los monos En gorilas En animales Que tienen esa sociabilidad Por bandera Porque eso es lo que hace Que la inteligencia grupal Pues se sepa Dónde está la mejor fruta La mejor comida En las mejores rutas Dónde están los peligros La sociabilidad Es una cualidad Natural Que se le da A las especies Que la precisan Como extra Para la supervivencia Pero hay así Aún así Hay muchos místicos solitarios En la naturaleza Que viven solos Y de esa manera Sobreviven Sobreviven Y es más beneficioso Para la especie Y yo creo Que desde el arquetipo Porque al final Lo que hacemos aquí También en el zoo Nos aporta información Sobre los arquetipos Esa información general Que nos sirve ¿No? Y eso de la soledad Que tanto miedo También nos da Y que según qué etapa Y según qué momento De la vida También es muy necesaria Ese conocerte a ti mismo En esa soledad profunda De enfrentarte a ti De escuchar tu voz interior De sostenerte por ti mismo De responsabilizarte Como bien decíamos antes Realmente creo Que es muy muy importante Y bueno Fíjate que la cabeza Es más pequeña Porque si la cabeza Fuera igual de grande En proporción al cuerpo Nada más dar un paso En la nieve Se hundiría Así que por eso El diseño del oso polar Le ha hecho la cabeza Es una cabeza más pequeña Que si vemos un oso pardo Su cabezota es gigantesca Y tienen un cerebro Enorme Muy pesado Sin embargo El oso polar Ha optimizado Los recursos Y esta es una De las soluciones Para no hundirse En la nieve Y poder desplazarse Cómodamente Sobre el hielo Más cositas Pues es que tiene cosas saludables Pueden correr Pues casi como un caballo A 40 kilómetros Eh Podría Podría llegar a competir Durante un Un breve lapso de tiempo Con un caballo Además son invisibles Para los visores De visión nocturna Una capa gruesa de grasa Y ese icónico pelaje Los mantiene calientes En las heladas superficie Son absolutamente invisibles En visión infrarroja Este es un dato muy curioso Que aprendí en un documental No se pueden localizar Con visión infrarroja Los ojos polares Tienen tres párpados Sí señor Tres párpados El tercer párpado Reduce la cantidad De radiación Ultravioleta Que entra en sus ojos Por el brillo De la luz en la nieve De esta manera Se protegen de la ceguera Porque si no Se quedarían ciegos Temporalmente Eh A causa del brillo De la luz Que refleja las superficies De nieve De hielo Así que fijaros Que función tan útil Llevan sus propias Sus propias gafas Para esquiar Yo cuando veo Esa gente que va a esquiar Y la de cosas Que se tiene que poner ¿Verdad? Para protegerse De la nieve Pues el oso Lo tiene incorporado En su diseño Tres párpados Pepe No es alucinante Totalmente Y fíjate que Ahorita que escuchaba Esto que son invisibles A la luz infrarroja Eh Cada vez que te escucho Con todos los animales Que hemos tenido aquí De visitantes Y que Amablemente Te has entrevistado Para nosotros Pareciera ser O no es que Así es Que la naturaleza Se confabula con ellos Sabe que está solitario Sabe que puede ser Un excelente Este Punto O O tiro al blanco Cuando está Solo Pero Es indetectable ¿No? Para que también Eso le permita Acechar Le permita Optimizarse Dentro de su De sus momentos De cacería Y eso me parece Realmente fascinante El ADN De cada especie Es único Cada especie Tiene su propio Código genético En el cual Está contemplado Hasta el más pequeño De los detalles Imagínate O sea Tres párpados En un mamífero Es algo absolutamente Peculiar Lo tienen algunos reptiles Lo tienen algunos peces Pero en un mamífero Pero en un mamífero La naturaleza Es como si Hubiera hecho Ese estudio Profundo Por eso siempre digo Que cuando Perdamos la fe Contemplemos la naturaleza Porque te aseguro Que la vas a recuperar Inmediatamente ¿No? Yo esos días Que a veces Dudo Que me entran Y veo los árboles A veces En esos alcorques Pequeñitos En la ciudad Ahora aquí en primavera Llenos de flores Brotando Dando lo mejor de sí Incluso en las peores condiciones Es inspirador Me devuelve la fe En mí misma Realmente Cada especie Es única Es perfecta Está diseñada Al mínimo detalle Para poder Hacer realidad Su experiencia En este reino Que es la tierra Y yo exactamente Igual que el oso polar También soy perfecta Más cosas Pues no beben agua Es un dato obvio Está claro La mayor parte Del agua dulce En el ártico Pues está congelada Para ti Para mí amigo Pepe Esto sería Un auténtico problema Pero no para los osos polares Ellos han evolucionado De tal forma Que ya no tienen Necesidad De beber agua Obtienen todo el H2O Que necesitan De la reacción química Que descompone La grasa Que almacenan En su cuerpo Es decir Cuando comen Y en su dieta carnívora Pues imaginaros Una foca Tiene altos porcentajes De grasa En esa grasa Que acumula Al descomponerla Y metabolizarla Ahí obtiene Todo el agua Que precisa Así que no necesitan Beber agua No están como yo Aquí hoy Con la botella Cerquita Para hidratarme Otra cosa Pero a mi Me parece que Si dejáramos A la naturaleza Hacer su trabajo Todo iría a mejor Indudablemente No se mojan Ya lo hemos dicho Con esas dos capas De piel que tienen Esa capa que les protege Incluso buceando Que ellos bucean Son excelentes buceadores No se mojan Ni una chispa Solo necesitan Darse una pequeña sacudida Y están listos Para continuar Sin pizquita de humedad Y otra cosa ¿De qué color dirías Amigo Pepe Que tienen la lengua? Un, dos, tres Responda otra vez Negra Igual que la piel No No la tienen negra Como la tiene Nuestra amiga la jirafa La tienen de color Azul ¿Y a qué ¿A qué te parece Que puede deberse esto? Híjole A los alimentos Que Que consumen Por el El tipo de dieta Que tienen Que es más bien Marítima Pues fíjate Pues es curioso No se tienen Muchos datos Sobre esto ¿No? Existen cinco animales En el reino natural Que tienen La lengua azul Uno es el lagarto De lengua azul Como su Indica El okapi Que también tiene La lengua azul Que es como una especie De jirafa También el charpei Que es un perro Que tiene la lengua azul Y el oso polar Pues no sabe Que es una manera De protegerse Contra los rayos del sol Parece ser que también Tiene que ver Con el comportamiento Deimático Que esto quiere decir Que son marcas De reconocimiento Entre especies Y que se han dado Pues como una especie De mutación genética Parece ser que tiene Ya en serio Tiene que ver Con un funcionamiento Inverso de las arterias Es decir Se oscurece la melanina Y se produce Este efecto De lengua azul Por la pigmentación De los vasos sanguíneos En vez de ser roja Como la tenemos nosotros Rosada Y la mayoría De los mamíferos Pues por la adaptación Por ejemplo La jirafa Como come Las plantas Que tienen mucho Mucho tóxico Ese efecto Tan oscuro Que las vuelve negras Es una manera De protegerse En un primer lugar Contra la manera Que tiene la planta De la que se alimenta Así que imagino Que la lengua azul Del oso polar Tiene que ver con esto Debe ser Una medida Causada por la mutación Para adaptarse Al entorno Y los vasos Que tiene la lengua Los receptores Pues de esta manera Al proteger La lengua del oso Han mutado a este color Más cosas Pues fijaros Que se dice Que una vez Un oso polar Nadó Durante nueve días Consecutivos El nado más largo Que se ha registrado De un oso polar Es de 687 kilómetros Si te lo estás preguntando 232 horas Sin parar A veces me encanta Ver las cosas En números Pues efectivamente Un animal Realmente Increíble Un animal Realmente Que dependen Del hielo Para cazar Para descansar Y cuya reproducción Es alucinante Y me gusta siempre Dedicarle Un ratito Porque si ya es dura La vida del oso polar La vida de la osa Es absolutamente Complicada Y fijaros Que ya Os lo he comentado En otros capítulos Con otros primos hermanos Del oso polar La osa mayor Esa que vemos En el cielo Que tiene la osa menor Al lado Es símbolo De maternidad La osa Simboliza La crianza Porque es ella La que tiene Estas dotes Realmente especiales Para sacar A sus crías Adelante Con protección Dándoles Toda la seguridad Marcándoles Los límites Nutriéndolas A todos los niveles Pero dejándolas ir Cuando llega Al día De una manera Completamente Libre Y generosa Fijaros Que el oso polar Alcanza La madurez Sexual Entre los Cuatro Y ocho Años Durante el periodo Pues cuando ya Va llegando La primavera Entre abril Y mayo Los machos Que viven solitarios Se desplazan En busca De las hembras Para ello Y por eso Las patas Traseras Emiten Estas Feromonas Tan poderosas Y las hembras Que se activan Sexualmente Pues entran Para atraer A los machos En esto Del cortejo Y se van llamando Con bramidos Y de alguna manera Pues se encuentran Y cuando consideran Que este sí O esta no O esta sí Pues se produce Ese apareamiento El apareamiento Es muy cortito No es como los lobos Que se van de luna de miel Durante 15 días O como los leones Que también se cortejan Durante semanas O incluso los guepardos Que también lo hemos visto ¿No? El oso pardo Con la osa Pues tienen una noche Fugaz En la que se dan Todo su amor Pero luego Cada uno Sigue su camino Después del apareamiento Pues la hembra Va almacenando Los espermatozoides En su cuerpo Durante muchos meses De hecho Si lo logra Se aparea Con otros machos Siempre lo hemos comentado Aquí Que también tuvimos Al zorro de invitado Se cree que la zorra Así por concepto Es la más promiscua Del mundo animal Y para nada La más promiscua De todas Es la osa Que se aparea Con todos los machos Posibles Para garantizar Pues ese implante Del óvulo Que solo se va a producir La fecundación Cuando ella ya esté Invernando Es un verdadero milagro El sistema reproductor De los osos Una auténtica ingeniería De diseño natural Lo que nosotros llamamos Reproducción asistida Pues de alguna manera Lo reproducen las osas Ellas guardan El espermatozoide Como en una pequeña reserva Y desde ahí La célula Solo se va a implantar El embrión En el útero Cuando ya estén En ese momento En el que se han alimentado Han acumulado suficiente grasa Y cuando ya Se permiten Esto de la hibernación Ahí es que se va a implantar El óvulo Y ahí es que ya se va a dar El embarazo de la osa Esto es muy curioso Porque si no fuera así Imaginaros que por Condiciones climáticas Porque la osa No ha podido alimentarse Convenientemente Ella no ha conseguido Suficiente peso Ese año No implantaría Ningún óvulo Porque entonces Su supervivencia Estaría en peligro Y no podría Llevar a cabo Ese embarazo Ese parto Y esa crianza Con éxito ¿No? En la naturaleza Cuando la hembra No se queda en estado Es por una razón Es porque está estresada Como ocurre En hembras En cautividad O como creo que les ocurre A muchas mujeres Que tienen problemas Reproductivos El estrés Es la primera causa Poderosa y potente De infertilidad O en segundo lugar El hecho de que físicamente No estés bien Si físicamente No estás bien La osa No se queda embarazada Porque valora Su cuerpo De esa manera Innata Inteligente Y milagrosa Que nos cuesta comprender Que realmente Quizá no esté preparada Para quedarse embarazada Y la va a poner en peligro Así que bueno Pero sí Gordita Está estupenda Ha cazado mucho Y está pues con buenas reservas de grasa Cuando se instale en su cueva para hibernar Estas cuevas que fabrican bajo la nieve En las cuales se entierran Buscando ese lugar íntimo Pues se va a quedar embarazada Y la gestación va a durar Entre seis y nueve meses Y después de esto Pues va a dar lugar A unas crías Completamente ciegas Sin pelo Muy pequeñas Y que durante la parte De la hibernación Se van a acoplar Al cuerpo de mamá Y van a estar alimentándose Exclusivamente de leche materna Es decir La mamá osa Da a luz Sin enterarse Ya quisiéramos esto También las mamás humanas Y cuando ya llega la primavera Y despierta Ya están los cachorritos Pues medio criados Es así que bueno Pues en esa leche Están las grasas Y las proteínas Y los nutrientes necesarios Para que la cría sobreviva Y además les proporciona El calor La intimidad Y el vínculo Porque en todos los mamíferos Las mamíferas Cuidan mucho el vínculo De conexión con sus crías Porque de ese vínculo Va a depender la supervivencia Por eso los lideran Y los Mucho amor Mucha protección Les dan mucha seguridad Dan la vida Por sus hijos Literalmente ¿No? Cuando las crías Comienzan a abrir los ojitos Ya desarrollan su pelaje Y alrededor de los dos Tres primeros meses Pues ya la mamá Despierta de ese letargo Van saliendo De la madriguera Y bueno A partir de ahí Pues la mamá Les va a enseñar Durante esos tres años Que van a estar con ellos Les va a enseñar A protegerse De otros depredadores A protegerse A protegerse De las duras condiciones Del clima Realmente La mamá osa Hace un trabajo Excelente Enseña a sus hijos A ser osos Sin marcarles Ni condicionarles Sin transmitirles miedo Pero dándoles Toda la sabiduría De lo que ella ha aprendido A lo largo de los años Como mucho La mamá osa Tendrá dos O tres crías Como mucho Y el índice De supervivencia Pues es bastante bajito Solamente una De cada tres crías Por estadística Llega a la edad adulta Esto nos hace Darnos cuenta De lo difícil Que es ser oso En el Ártico De lo difícil Que es sobrevivir Y de cómo depende De esa mamá osa Darlo todo Para que esa cría Sobreviva Y llegue A la edad adulta Por el bien de la especie Y cómo además Tiene que enseñarle En esos tres años Todo lo que ella sabe Para que luego El osedno Pueda seguir su vida Y pueda tener Pues escribir Su propia historia ¿No? Sin Sin deudas Sin sacrificios De ningún tipo Realmente La mamá osa Lo da todo Sin exigir Nada a cambio ¿No? El oso polar Tiene esta belleza ¿No? Pasa con todas Las especies de oso El proceso reproductivo Y de la cría De los osos polares Está Pues perfectamente adaptado A las duras condiciones Del Ártico Y las crías Van a depender De mamá Pues para siempre En esos tres primeros años Mamá es su mundo Su universo Mamá me alimenta Me guía Y yo coopero con mamá Sigue la mamá A todas partes La mamá osa No tiene que repetir Cuarenta veces Que vengas Que vengas Que vengas No El osito La sigue Le hacen caso Esperan Y la mamá Y la mamá sabe marcar Otras ponemos mucho En lo académico Otras ponemos mucho En el orden En la limpieza En el tal Pero realmente La maternidad Y la crianza Van de liderazgo Hay que dar amor Protección Y seguridad Pero a la vez Hay que ser Asertivas Firmes Y fuertes Proteger a nuestros cachorros Y guiarlos Desde ese equilibrio Que los animales tienen Y que a nosotras Muchas veces nos falta El equilibrio Es lo que hace Que en la naturaleza Cualquier especie Cualquier individuo Tenga un buen liderazgo Y sea respetado En este caso Por sus cachorros Sin el respeto De sus cachorros Mamá no podría Hacer el trabajo Que tiene que hacer De llevarlos a salvo De tenerlos nutridos Y de enseñarles todo En esa corta duración En la cual sus hijos Dependen de ella Para todo Y bueno pues hasta aquí Esta parte Natural De características De cualidades De curiosidades Y vamos enseguida A la simbología Que es muy bonita En el oso Ya hemos visto Que para empezar Pues tiene que ver Con esto de la crianza No en vano Por eso miramos Al cielo ¿Verdad amigo Pepe? Y vemos la osa mayor Y la osa menor Que son las primeras Constelaciones Que nos enseñan De pequeños ¿Verdad? Y es la osa No el oso Eso me gusta mucho Pero fíjate Ahorita dijiste algo Que es muy interesante Y que Ahorita Escuchándote Leyendo entre líneas Dicen Dan la luz Sin enterar Sí que bueno Está eso ¿No? Pero ¿Qué tanto hicieron Antes de? O sea ¿Qué tanto se prepararon Antes de? Para que eso pudiera pasar Sin ningún problema Se prepararon Se prepararon Impresionantemente Cumplieron con responsabilidad Lo que les toca hacer En su rol Y ya la naturaleza Dice Ok Aquí están las crías Te las voy educando Mientras que tú Te despiertas Cuando vuelves Pero El mensaje Que estoy leyendo aquí No sé si coincidas Con Conmigo Conmigo amigos En la sala Es La preparación ¿Qué importancia Es la preparación Para que nosotros Podamos garantizar De un momento dado Los resultados Que se van a dar Aún cuando nosotros Estamos descansando ¿No? Claro Y además Como símbolo De la responsabilidad Esto de la preparación Es fundamental Cuanto más Responsables Nos hacemos Más nos preparamos Más nos cuidamos Más conscientes Nos hacemos Cada día ¿No? De lo importante De cada decisión Y para el oso Es cuestión de vida O muerte Para nosotros También Cuanto más Responsables Nos hacemos Más coherentes Nos volvemos Y más Nos preparamos Y nos cuidamos Y tomamos Esas mejores decisiones Así que efectivamente Desde esa simbología Del oso Que nos trae La responsabilidad Además fijaros Que como animal de poder Tiene dos caras El oso Pues su hibernación Es esa parte yin Que la filosofía china Nos explica también Que tiene que ver Con el mirar Hacia adentro El invierno La feminidad La feminidad La introspección Y por el contrario El despertar Ese yang Cuando pasamos A la acción Al sol A la primavera A la extroversión Al descubrir Lo que hay ahí fuera El oso Eso simboliza Estas dos caras Estas dos caras El yin Y el yang Por eso luego El oso panda Que tiene el blanco Y el negro Lleva los dos colores Era un tótem Tan poderoso Para los chinos El oso polar Para las culturas Y pues ya ves tú Los inuis Y todas estas culturas Nórdicas Es un animal Bueno es considerado Un dios Poco menos Respetado Venerado Admirado Temido Por supuesto Y además Realmente el oso blanco Fijaros que en casi Todas las culturas Cuando el animal Es blanco Es albino Se considera Que es un signo Pues de los poderes Superiores El oso blanco El oso polar Que aunque las capas Profundas de su piel Tenga pelo oscuro Por fuera Es radiante Es blanco Es completamente Como una estrella ¿Verdad? Yo creo que por eso La osa polar Está en el cielo Y la llamamos así Porque son estrellas Andantes ¿No? Tan blancos Y tan brillantes Simbolizan todavía Mucho más El poder de lo divino Y bueno Fijaros que en todas Las culturas antiguas Esta figura del oso En la mitología Pues está por todas partes Representaba al dios Odín Al dios Thor Realmente en el norte De Europa Que Que también existe Esta especie Y es muy adorada Pues realmente Se considera que La piel del oso Te da a ti Superpoderes Por eso se guardaban Sus colmillos El pelaje de la piel del oso Simboliza pues todo ese poder Las cualidades del oso Como guerrero Como animal espiritual Como lleno de inteligencia De sabiduría El oso es un animal dominante Territorial Y además Él está preparado Para el ataque El oso se cuida Se protege a sí mismo Y se defiende Y la osa Ni decir Tiene Como cuida Sus crías Así que El coraje Y la valentía Van implícitas También en esa responsabilidad Esa responsabilidad Se puede dar Cuando uno tiene Esa valentía Que no quiere decir La ausencia de miedo Sino el coraje De saber Que me pase lo que me pase hoy Tengo capacidad De afrontarlo La confianza en ti La confianza Que es la fe En ti Y que sin duda alguna Los animales En la naturaleza tienen ¿No? Los animales confían En sí mismos No dudan No temen Actúan Desde esa confianza Esa seguridad Ese instinto Que los lleva ¿No? Y eso es muy bonito Y a la vez Pues claro Si vemos la parte femenina Esa ternura De la mamá osa Que le da Pues ese toque Que hace Que este toque Sea un animal Tan poderoso Tan potente Y tan completo ¿No? Porque realmente Esa osa mayor Guiando a la menor Que es su cría Por el aprendizaje De la vida De las estrellas Y de la tierra firme Que habitamos Creo que es muy bonito Así que en esta dualidad Creo que es muy interesante Ver ese Hacia adentro Y hacia afuera Esa fuerza Centrípeta Y centrífuga Que tiene el oso El oso además Es el guardián De la medicina En muchas Pues en las costumbres Chamánicas Se decía Que la medicina De un animal De poder Es todo aquello Que nos guía ¿No? Que nos inspira Así que el oso Además de ser Un símbolo De responsabilidad También es símbolo De autoridad De fortaleza Y de valentía ¿Verdad? Nadie cuestiona La presencia De un oso Estoy segura Que nos quedaríamos Si lo viéramos Pasar a nuestro lado Nos quedaríamos Inmóvilmente Hipnotizados ¿No? Ese algo implícito Que tiene la autoridad Bien entendida ¿No? Que forma parte De su selección Muy valiosa El oso Transmite respeto Por el simple hecho De existir No necesita Ni siquiera Gruñir Ni gritar Ni ponerse agresivo El oso Con lo que transmite Ya nos inspira Ese respeto ¿No? Ya por su capacidad De lucha Por esa Esa fortaleza Increíble Que nos permite ¿No? Realmente Es un animal Que nos ayuda A conocer Esa parte Que tenemos Que despertar Cuando tenemos Que enfrentarnos A situaciones difíciles ¿No? Me parece Que eso es importante El oso Nos inspira A crecernos Yo creo Que eso es muy bonito Y luego Por supuesto También podríamos pensar Que nos ayuda A la reflexión Y al cambio ¿No? Esto de hibernar De parar De pensar De reflexionar Creo que En el campo De la paciencia Y de la conexión Esta idea De hibernar Nuestras ideas O de dejar Nuestros proyectos Hasta que Llega el momento De llevarlos a cabo ¿No? Esto de sembrar Y esperar O de a veces Dejar que el tiempo Haga su trabajo También es importante ¿No? Porque a veces Nos falla la paciencia Y soñamos Los proyectos Los visualizamos Pero luego también Hay que dejarlos Que maduren Que fertilicen Que hibernen Como hace el oso Hasta que llegue La primavera Y ese momento De llevarlos a cabo Con toda la contundencia Y desde ahí Pues efectivamente Su liderazgo Es indiscutible Tiene madera de líder Y en ese respeto Que suscita Realmente creo que Para aprender de él Deberíamos de comprender bien Que nuestra voz importa Que defender nuestra verdad Explicar nuestros puntos de vista Tomar buenas decisiones Desde la responsabilidad Creo que es un aprendizaje Que nos trae el tótem Del oso polar Que es muy bonito Y muy necesario El oso nos habla De conectar contigo De conectar con nuestra voz Interior Para ser capaz De encontrar ahí Las respuestas Necesarias Para afrontar los momentos De crisis O de dificultad Así que bueno Inspirémonos En la fortaleza Del oso Para salir victoriosos Y victoriosas De cualquier reto Que la vida Nos ponga por delante Y fíjate Esta frase Que trae En la frase célebre Hoy nuestro amigo Dejado en el telegram Dice ¿Quién es Pensamos No, si ya se solucionará No, si ya mañana ya veré No, si bueno Me espero En esa procrastinación Pensamos que todo Se va a solucionar solo Y el oso Nos recuerda Desde su simbología De la responsabilidad Que cada decisión Que tomamos Nos aleja O nos acerca De nuestros objetivos De nuestros sueños De nuestros anhelos De nuestros emprendimientos De nuestros amigos De nuestras familias De nuestras parejas De nosotros mismos Así que No fracasamos Aprendemos De cada cosa que hacemos Cada paso cuenta Y seguimos intentándolo Pero hay que ser Responsable De lo que somos De nuestros actos Y para comienzo De lo que pensamos De lo que sentimos Y de lo que hacemos Con eso Pues cuando salimos De la cueva De esa hibernación Y dejamos que el sol Nos den la carita Y nos ponemos manos A la obra Bueno pues hasta aquí Con este oso polar Lleno de ternura Y sabiduría Este zoo de hoy Pepe Gracias una semana más Por hacerlo posible Compañero Y metiendo todo esto En una mezcladora Escuchando todas Estas cualidades Y todas estas Características Que tienen los osos polares La osa polar Me queda más claro Aunque Y viene Con mucha similitud Con el oso pardo Es que Al final Lo que va a resultar Es el dominio propio Que es el valor Que le caracteriza A este bellísimo animal El saber Mantener el control Que no siempre Se me da Y no siempre Lo logro Pero que cuando entendí Esa es la razón De por qué Yo lo adopté Como tótem principal El gorila Es una identificación Personal Pero el oso Es el animal Con el que Si me dijeras ¿Cuál es tu tótem? Es un oso Sin duda alguna En cualquiera de sus De sus clases Y de sus especies Porque realmente Es fascinante Y cada uno En su hábitat Distinto Y cada uno Con toda esta sabiduría Como bien nos decía Esto al principio Pues nos deja mucho Que aprender Y nos deja mucho Para reflexionar Y para decir ¿Qué es lo que me hace falta? ¿Hasta dónde tengo que llegar? ¿Y qué pasos tengo que dar? Así que estoy fascinado Muchísimas gracias Gracias a ti amigo Gracias al oso polar Yo siempre digo Que me siento afortunada De estar en un reino Este reino que es la tierra Con animales Tan asombrosos como estos Que no los podemos ver A la vuelta de la esquina Pero que están ahí Haciendo lo suyo En sus hábitats Sobreviviendo Esforzándose cada día Viviendo la vida en plenitud Que al final es de lo que se trata Y nosotros también tenemos Esa parte natural Esa parte salvaje Que nos salva Ese instinto Y también somos mamíferos También tenemos ese poder También tenemos ese diseño Perfecto Para ser quienes hemos venido a ser Y hacer lo nuestro En este mundo Así que adelante Seguimos con este zoo La próxima sesión Será en 15 días Porque por suerte Pepe y yo Andamos ya muy atareados Con lo presencial Como nos ha cambiado la vida Amigo En aquellos primeros tiempos De Clubhouse Que podíamos hacer Tres salas al día Y ahora andamos muy liados También gracias al trabajo Que va de maravilla Así que nos vemos en 15 días Aquí mismo Y el siguiente invitado Es el pájaro carpintero ¿Qué te parece? Va a ser espectacular Sin duda alguna fascinante Y como siempre todos Bienvenidos Muy agradecidos contigo Lena Por todo esto que nos enseñas Y por todo esto que nos dejas En cada sala Amigos a todos en la sala Muchísimas gracias Y ya saben Nos esperamos en este nuevo horario En este nuevo día Lunes, perdón A las 12 horas tiempo En el centro de la Ciudad de México 20 horas en Málaga en España Así que muchas, muchas gracias Y nos vemos en la próxima Esto fue el Zoo de Lena Bu Hoy el Oso Polar Aquí en Sin Comercial La casa La casa de todos ustedes Hasta la próxima